Hola amigazos, ¿cómo están? Y en este nuevo video vamos a hablar con el tan esperado pedido que me hicieron de compatibilidad e incompatibilidad de los peces así que, ¡vamos con el video! Hola amigazos, ¿cómo están? Bueno, al final estamos acá con el tan esperado video que tantos me pidieron sobre compatibilidad de peces les cuento, yo había hecho un video que estaba muy bueno me gustaba bastante a mi como quedó pero resulta que cuando lo estaba editando después de haber hecho todo que quedó perfecto ¡desapareció! el video se borró y les puedo asegurar que me dio una bronca un enojo ¡ay! esto que explotaba de la bronca así que, bueno, ahora no voy a usar ni machetes, ni nada lo voy a hacer así, simple, cortito para tener una base y después podemos empezar a hacer un video bueno bueno, sobre el tema de compatibilidad de los peces, con la opinión de todos los que estamos en el canal así que bueno, vamos a hablar un poquito para saber el tema de si los peces son o no compatibles tenemos algunos puntos que tener en cuenta primero hay que pensar qué tipo de acuario queremos armar y qué tipo de peces necesitamos o queremos y ahí tener en cuenta estos puntos el carácter de los peces la temperatura del agua que los peces necesitan los que vamos a tener después las necesidades y el tipo de agua que necesitan la alimentación el tamaño y el volumen del acuario y otras cosas que vamos a ir viendo sobre la charla primero peces que no son compatibles por más que muchos digan que sí que lo son lamento decirlo esto no va contra nadie en especial no busco armar polémica ni nada ni nada por el estilo pero peces de agua fría con peces tropicales no son compatibles no se deben poner más allá de todo también tenemos que ser éticos profesionalmente y éticos en el acuarismo porque perdón se me cruzó la mano porque los animales sufren la naturaleza por algo puso a uno de los peces a unas especies en aguas frías y a otros en aguas tropicales en aguas cálidas así que peces de agua fría con peces tropicales no son compatibles algunos tienen los aparatos y los medios económicos y son altamente profesionales y capacitados y suelen equiparar y tener un equilibrio de temperatura y parámetros de agua tanto de pH como GH todo y los pueden llegar a tener juntos a algunas especies así como les comentaba pero no es tampoco lo conveniente porque los peces tienen en sus genes ya están acostumbrados a cómo deben vivir y dónde deben vivir así que no hay muchas vueltas que dar muchachos peces de agua fría con peces de agua fría peces de agua cálida con peces de agua cálida pero así y todo dentro de los de agua fría y los de agua cálida hay algunos que son compatibles y otros que no ejemplo dentro de los peces de agua fría compatibles y lo pueden estar lo más bien son los goldfish voy a decir algunos los goldfish los ryukin los telescópicos los cabeza de león los que no son compatibles con ellos son los cometas o las cometas como se dice y las carpas porque las carpas crecen a un tamaño muy grande y de por sí necesitan muchísimo más espacio que los goldfish para estar en un acuario son que empiezan a crecer mucho a lo largo tengan en cuenta que en la vida en la libertad pueden llegar a tener casi 80 centímetros de largo y pueden pesar hasta 5 kilos de pez es grande el animalito ese ellos están mejor acostumbrados para estanques por eso yo siempre digo si querés tener carpas las carpas koi tenerlas en vez de en un acuario o pecera en un estanque y ahí vas a ver cómo van a crecer y qué hermosos se van a poner además que las carpas koi y las cometas le van a comer la cola le van a picotear la cola a los goldfish a los que son con cola de velo y a los telescópicos también por eso entre esas especies no son compatibles después entre los de aguas cálidas los que no son compatibles con la mayoría mejor dicho los que no son compatibles con ninguno que no sea de su misma especie son los cíclidos es decir los cíclidos africanos o americanos americanos excepto el el escalar o pez ángel pero después los cíclidos deben estar con cíclidos ¿por qué? porque son peces muy de carácter muy agresivo territoriales necesitan aguas tirando a duras con pH de 8 más o menos y sí como les comentaba aguas más duras ¿no? necesitan no puede tener plantas donde están ellos porque destrozan todo necesitan piedras arenilla porque ellos les gusta enterrarse también y las piedras para tener refugios porque son muy 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 territoriales cuando se forma una pareja de cíclidos enseguida defienden tanto su territorio como los huevos y las crías y van a matar a cualquier otro pez que se acerque a donde están sus sus crías ¿no? entonces por territoriales por su carácter por el tamaño por el tipo de alimentación que ellos necesitan no pueden estar con otros peces tropicales cíclidos con cíclidos este ejemplo los peces oscar los peces oscar también necesitan mucho tamaño un ejemplo un pez oscar macho necesita 300 litros para que pueda estar bien y vivir tranquilo y una pareja puede llegar a estar en 300 litros pero para que crezcan mejor tendría que estar en 400 litros imagínense también se da la ley de nunca metas un pez que entre en la boca del otro porque se lo va a comer y es cierto el pez más grande se come el más chico los cíclidos una parte de su alimentación son los peces entonces si lo pones un ejemplo cíclidos y le metes neones le metes gupis te los va a comer en un momento te los va a comer y vas a ver como todas las noches vas a ver cuando te levantes van a ver menos peces así que los cíclidos solo con cíclidos y ojo mismo los cíclidos con cíclidos dos peces oscar macho y una hembra te puedo asegurar que se van a pelear a muerte en algún momento los dos machos y los dos van a terminar muriendo así que cuidado con eso también después el tema de los demás compatibles peces de aguascarias o tropicales bueno vamos a hacer algo simple un grupito que son ejemplo los tetras tetra neón tetra cardenal tetra borrachino cabeza roja el tetra serpae el tetralimón el tetra negro o monjita el león negro el tetra congo todos esos pueden habitar juntos lo más bien y no van a tener problemas porque tienen son amazónicos y también tienen necesitan los mismos requerimientos de luz y de agua con mucha vegetación que la luz no sea muy fuerte troncos y por eso el tema de la gran cantidad de vegetación para que tengan sus escondites y son peces que necesitan vivir sí o sí en cardumen otros peces estos son peces tranquilos otros peces que tendrían que estar en otro grupo son los peces tropicales pero que son muy enérgicos no muy activos como las cebritas los barbos esos ellos pueden estar juntos pero no podrían estar con los gupis porque las cebritas le van a comer la cola a los gupis los van a terminar cansando y se van a morir de estrés así que esos deberían estar en otro grupo después también los betas tienen que estar con betas ejemplo un beta macho con cuatro hembras estaría lo más bien o si tenés uno solo que sea el beta macho pero no lo metas con dos machos porque se van a pelear a muerte porque son también muy territoriales y muy agresivos entre ellos además ellos necesitan aguas tranquilas casi estancadas sin correntada con también mucha vegetación pero acuarios acuarios bajos porque ellos suben mucho la superficie tanto para alimentarse como para tomar el oxígeno del agua no del oxígeno que está afuera del agua sino de lo que están a capas superiores de agua los como les decía los peces como las cebritas y los barbos necesitan acuarios largos porque ellos les gusta nadar de un lado a otro y con mucha rapidez y los otros como les comenté con mucha vegetación los peces dólar también pueden estarlo más bien con los demás los escalares son cíclidos americanos pero pueden estar si están en un acuario grande en un acuario muy grande o grande monele de 240 litros como es este que tengo acá pueden estar con un cardumen como que tengo ahí de los tetra borrachines o cabezas rojas ¿por qué? porque al tener espacio mucha cantidad de plantas el tronco y también el tronco que me corre un poquito ahí ahí se ve al tener así espacio ellos se pueden esconder los más pequeñitos y pueden estar detrás del tronco o entre las plantas además de que los los escalares o peces ángel van a tener su territorio acá ya lo formaron no atacan no atacan a ninguno de los otros pero los los peces los peces ángel les voy a mostrar ¿ven? toda la parte izquierda de de la pecera es su territorio del tronco hacia allá es su territorio los demás no entran no se acercan de acá del tronco al otro extremo que sería a la derecha del acuario ahí están todos está el cardumen de como pueden ver por ahí dando vuelta el cardumen de los tetra borrachines y el tetralimón ya tienen su territorio armado no se molestan pero porque es un acuario grande pero si no no son compatibles los escalares con los demás al ser acuario grande se puede porque como son amazónicos también tienen cada uno su territorio y no se molestan pero si fuese un acuario pequeñito les puedo asegurar que de estos que se ven acá los chiquititos no quedaría vivo ninguno poco a poco se los irían comiendo así que eso es también otra cosa a tener en cuenta después el tema de la compatibilidad es ver el tema de la calidad y lo que necesitan en el agua los peces tropicales viven en una temperatura promedio de 26 grados a 28 grados los peces de agua fría la temperatura ideal es de 15 grados pueden vivir en una temperatura mayor pero no les va a ser bien se van a terminar enfermando se acelera su metabolismo van a estar estresados van a andar de un lado a otro y se terminan muriendo con el tiempo después ya sé que con esto me voy a ganar seguramente insultos porque hay muchos que tienen los peces tropicales con los de agua fría pero bueno a veces tienen la suerte que viven en una región donde tienen una temperatura constante de de 24 25 grados 26 grados entonces pueden llegar a estar pero no es lo más conveniente teniendo en cuenta de que si llega hay alguna especie de peces que tenemos que tenerlos a 28 grados incluso hay que subir la temperatura a 30 porque los peces tropicales con temperaturas bajas son propensos a tener enfermedades de hongos o de cualquier otro tipo porque bajan las defensas ahí está el tema de la temperatura después el tema del pH la acidez del agua los cíclidos necesitan como les dije aguas que sean más tirando alcalinas y aguas duras en cambio los tropicales necesitan más aguas blandas aguas oscuras porque suelen ser del amazonas aguas tirando a ácidas o semiácidas ácidas del tono semiácidas diría ahí semi blandas también y después otro ejemplo los guppies andan en cardúmenes pero no pueden estar con otros peces que sean más grandes que ellos porque les van a terminar comiendo las colas porque son muy llamativos para los otros son peces muy tranquilos además si los tenés solos entre esa especie no vas a tener problema porque se van a reproducir constantemente y los betas tienen que estar solo con betas esto es más o menos un poquito así muy por arriba el tema de compatibilidad e incompatibilidad como les digo tener en cuenta el carácter de los peces el tamaño que llegan a tener la temperatura del agua que necesitan los peces la alimentación el tipo de acuario que necesitan si es con plantas o sin plantas todas esas cosas son muy muy necesarias saber y tener en cuenta y una vez que vos más o menos sabes cuáles son los que te gustan dedícate a una o dos especies que pueden estar tranquilas compatibles y vas a ver qué bien y cómo vas a disfrutar eso bueno así que disculpenme si fue cortito y no fue muy bien explicado tal vez pero lo que quiero es que entre todos podamos comentar y hacer de este video de la compatibilidad e incompatibilidad de los peces algo bueno como se merecen como se merecen ustedes y como nos merecemos todo que queremos aprender cada día más así que por ahora termino este video y espero que podamos comentar mucho mucho y poner muchas preguntas acá para que en estos días hagamos preguntas y respuestas número 5 así que les mando un abrazo grandote los quiero mucho si les gustó el video like si les gusta suscríbanse compartan y así vamos creciendo cada día más como un grupo de amigos y amantes de los peces y de las mascotas porque vieron que ahí está dando vuelta a Bruno que quiere estar a upa el perrito les mando un abrazo grandote y nos vemos en el próximo video chau